Hola amigos, nos encontramos aquí en la Feria Familia y Hogar Expo, donde muchos han venido a compartir precisamente en familia, en esta feria que todos los años marca el sur de la Florida. Bueno, me siento feliz porque hay un unión muy grande y esta feria es para juntar más al público y ayudarle, darle ayuda a todas las clínicas y las cosas. Oye, es súper importante porque yo creo que los artistas nos debemos al público y estar aquí compartiendo en esta feria que es de la familia y del hogar, pues nada que mejor oportunidad que eso. Este evento es muy importante porque es muy bueno estar involucrado en la comunidad. Este es un excelente modo, Univision y Radio Mambí, they've put together a great event for us to be involved in the community. Also, it's great that we're able to offer education to people who may want it. It's very important for us to be involved in the community. Us, we at Management Resources College, we take it very seriously. Obviously, we like to be involved in the community and we participate in these events as often as we can. Es una importancia extraordinaria de Wellmax y su compromiso con la comunidad. Evidentemente que el tema de la salud no es solamente curar enfermedades, sino parte de la cura, de la curación, es este tipo de actividades que le da vida, alegría, esparcimiento y solaza a tanta gente. Nos acompaña Alejandro, que es uno de los expositores que se encuentra aquí en esta feria, familia y hogar. Algo peculiar, todo lo que tiene que ver con moda. Él hace estos lazos de madera, también carteras para los hombres de madera y patas de espejuelo, muchos artículos que hace acá. Alejandro, gracias por la oportunidad. Cuéntanos un poco cómo surge esta idea. Básicamente, la idea surgió bajo mi hermano y yo. Nosotros teníamos que usar corbatines mucho en la universidad y no sabíamos cómo hacerle el nudo. Básicamente empezamos a buscar maneras de cómo hacerlo de otra manera, o sea, diferentes materiales y hasta que cogimos madera y con eso empezamos a trabajarlo. Pero no solamente hacen corbatines, sino también hacen relojes. Veo por acá que tienen unos tipos de carteras, ¿no? Sí, tratamos de hacer toda la línea. Básicamente todo está hecho de madera reciclada. Entonces, toda la madera que nosotros conseguimos, tratamos de darle un uso y poco a poco hemos ido inventando más y más productos para la línea. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo que no? ¿La primera vez? Primera vez. Y no soy de aquí, estoy de visita. De visita. De Cuba. Indiscutiblemente que esta es una gran oportunidad para compartir con nuestro pueblo, con nuestro público, con las personas con las que diariamente tenemos interacción. Los centros dentales Otero llevamos ya más de 30 años aquí en el sur de la Florida, en el área de Miami, y esto es lo que nosotros hacemos. Llegamos al corazón del pueblo, llegamos al corazón de la comunidad, para que ellos entiendan la importancia de lo que es la salud bucal. La salud comienza por la boca. Y nosotros en los centros dentales Otero, esa es nuestra intención. Prevenir los problemas, embellecer las sonrisas y, más importante que todo, que no le tengan miedo al dentista. Doctor Otero, muchas gracias. Amigos, en esta feria también estar en forma es sumamente importante, y es el caso de esta compañía BX Power. Y nos acompaña Joyce, que nos va a explicar un poco. Joyce, gracias por la oportunidad. ¿Cómo funciona este tipo de máquina? Porque veo que las personas se mueven mucho aquí, ¿no? Esta máquina funciona mucho para la circulación, te activa muchísimo la circulación. Es una terapia de neuromúscula. Puedes hacer ejercicios, si quieres, porque no te subes y te sigo diciendo. La máquina no sé nada, es algo sencillo, porque yo le tengo un poco, soy un poco, no me gustan este tipo de máquinas, ¿no? Lo único que te va a hacer es moverte el cuerpo. O sea, que mis amigos, voy a probar este tipo de máquina, a ver. Joyce, y esta máquina tú puedes hacer ejercicios de diferentes maneras, ¿no? Sí, mira, tú puedes con esta máquina hacer ejercicios, tanto para los brazos, ¿no te asustes? No, no, no me asusto. O sea, te van a mover todos los chichos y todo. Yo me estoy moviendo más aquí en esta máquina que como me muevo bailando, déjame decirte. Ok, mira, esto te ayuda muchísimo con la grasa, ¿ok? Porque esto te va a mover la grasa del lugar, sobre todo las mujeres con la celulitis. Te va a ayudar con la circulación, la activación de la circulación. Puedes hacer los brazos para trabajar brazos, sobre todo los viejitos que lo utilizan para la parte de que siempre tienen problemas en las rodillas, en los tobillos. Eso te ayuda también. Pierdes grasa, pierdes peso con solo 10 minutos al día. Entonces, tú puedes hacer esto viendo la televisión. Joyce, muchísimas gracias a ustedes, mis amigos. Yo me quedo aquí con VX Power a ver si bajo unas libritas. En este momento nos acompaña Eduardo González Rubio, quien es, pudiera decir de esta manera, un maestro en las telecomunicaciones en el sur de la Florida, en programas de Radio Eduardo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido en esta feria aquí? Tremendo espectacular. Ya tú has visto, Familia y Hogar Expo. Es un éxito total. Muchos pabellones, mucho público, muchos niños me ha llamado la atención y sobre todo el respeto que ha habido, la alegría que ha sido contagiosa. Año tras año, cada día es mejor este espectáculo de Familia y Hogar Expo. El Tila Ramos, que está aquí, ha regalado muchas plantas. Por allá, regalos por todas partes. Las personas vienen con una java vacía y se la llevan llena. Y hay algunos que han aprendido mucho contigo, van al carro y vuelven y llenan otra vez. Pero está muy bueno todo. Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo. Y vamos a seguir la fiesta. Así mismo, vamos a seguir la fiesta, mis amigos, porque yo me quedo aquí junto a Eduardo González. Y recuerde, esto es On The Street con Dariel Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!